...divido al arrastro de la marca, podía ser el taquito, se cayó, trastabilló, se levanta pero pierde el espérico, creo que debió haberla compartido, aquí hubo falta ...y el... si el cubo, el cubo lo de la de Seca va a ser mucho rato Lo habíamos advertido ¡Opa! ¡Uy! No sé si el cubo Si, aquí se equivocan mucho más bien el que es el barrio